Santiago Nahuel, que a partir de su ingreso y en la segunda pelota que tocaba en el partido recibe este rebote en Mancinelli, busca el arco, la pelota pasa entre Mancinelli y por debajo del cuerpo de Matías Ibáñez y la sonrisa del pibe en el partido que va a recordar toda su vida con el debut goleador y Argentinos que ha sumado tres puntos y le viene bárbaro pensando en la Copa Sudamericana en la clasificación.